Y a esta hora en el teatro Los Cristales en Cali avanza el Salsa Fex y con toda la información está Ana Montaño. Adelante Ana. Muy buenas noches, me encuentro en el teatro Al Aire Libre Los Cristales donde se está realizando el Mundial de Salsa hoy con las clasificatorias. En este momento me acompaña la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt. Secretaria, bienvenida a Telepacífico Noticias. Hablemos un poquito de las clasificatorias que se están realizando el día de hoy. Muchísimas gracias. Esta es la clasificatoria que llegará a la final del Mundial de Salsa. Ayer tuvimos amateur, hoy profesionales, 1.326 bailarines compiten por lograr cupos para llegar a la final del Mundial de Salsa que inicia el 27 de septiembre. Hay una nueva categoría que se implementó y fue solista hombre. ¿Por qué se realizó esta categoría? Bueno, hemos visto que muchos de los bailarines se desempeñan mejor estando solos que con la pareja. Y es una variedad que Cali la merece porque los hombres bailadores son muy, muy buenos bailarines. Y tenemos 21 concursantes. Esta es la gran innovación que tenemos este año en el Mundial. Además del sistema de calificación que ha sido instantáneo. Y la gente ve en la pantalla inmediatamente qué puntaje obtuvo. Secretaria, muchísimas gracias. Esta es toda la información. Para Montaño, para Telepacífico Noticias. Gracias. 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 Gracias.